Música Guatevisión Música Casa Médica presenta su segmento Salud y Calidad de Vida Por supuesto gracias a Casa Médica, hoy vamos a hablar del cuidado de la espalda, el cuidado lumbar, el cuidado del cuello sobre todo cuando dormimos y para ello le damos la bienvenida a Evelyn Macal, es especialista en movilidad de Casa Médica, ¿cómo estás Evelyn? ¿Todo bien? Todo bien, gracias, buen día. Bueno, contentos y emocionados de saber de estos productos del cuidado de la espalda que por cierto tienen el 20% de descuento todo este mes en Casa Médica, ¿verdad? Sí, el 20% de descuento. 20% de descuento. Y hoy vamos a hablar de tres productos en particular, de la cama flex que van a conocer ahorita, de las almohadas Thera Gel y el respaldo lumbar que por cierto es la promoción también en vivo en este momento a través de la televisión para que ustedes llamen en este instante y se puedan ganar un respaldo lumbar, una almohada Thera Gel y una almohada Thera Liquid que ya vamos a conocer todas las bondades y beneficios de cada producto marcando en este momento el 24-28-98-98. Pero bueno, Evelyn, cuidado de la espalda, cuidado de movilidad y todo esto y aprovechando el bono hay que hacer este tipo de inversiones que nunca son gastos, son inversiones, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué son tan interesantes? Bueno, te invito acá para que te acuestes y veamos un poquito acerca de esta cama. Me dejas que me duermo, ya te he dicho que me duermo, a ver, me acuesto, me acomodo, ay qué rica cama, por cierto. Pues esta cama básicamente es 100% ortopédica, nosotros podemos movilizar el respaldo para personas que tengan algún reflujo en algún momento o podemos elevar el área de las piernas, ¿verdad? Por si tenemos, ajá, para relajar o si hay algún problema circulatorio también que necesitamos mantener elevadas las piernas, ¿verdad? O sea, no hay que estar necesariamente enfermito, sino también para cualquier persona que quiera descansar rico, ¿verdad? Para cualquier persona que quiera tener un sueño perfecto. Y esta almohada me encanta también, Evelyn. Sí. ¿Sabes? Y por qué no acompañarla por esta almohada, que es una almohada que tiene mucho confort y esta tiene un sistema de una espuma que si se dan cuenta yo puedo presionarla lo más que pueda y ella automáticamente regresa a su posición. Nosotros damos cinco años de garantía a esta almohada, la cual no pierde su forma, es 100% ortopédica y cuando nosotros dormimos la parte que más suda es la cabeza, ¿verdad? Entonces, tenemos esta almohada que tiene acá, como puedes ver, una capa de gel, la cual la hace mucho más fresca y tiene una funda que es hipoalergénica para evitar alergias en algún momento que hay personas que padecen de muchas alergias, ¿verdad? Claro, claro, me encanta la idea. Ya saben, entonces, la promoción en vivo es que marquen el 24-28-98-98 y puedan ganarse una de esas almohadas que son las almohadas Thera Gel, que tienen este gel especial. Que vuelve a su lugar, ¿no? Y si la queremos regalar a la mamá, a la novia, a la esposa, también la tenemos en rosada y como la que tú tienes ahí, que es la celeste. Oh, me encanta la idea, me encantan las bondades de esta gran almohada. A ver, Evelyn, quiero conocer más productos y por supuesto recuerden que todo el mes hay un 20% descuento en la línea, ¿verdad? De cuidado de espalda. El 20%. A ver, me voy a bajar de aquí de la cama, Evelyn, yo sé que se puede así nada más, pero quiero que la gente vea el movimiento de vuelta de la cama, tanto los pies como la cabeza. Llega a una posición neutra como lo que yo te estoy haciendo ahorita, ¿verdad? A su posición, digamos, normal. A su posición neutra o normal. Bueno, también hay un respaldo lumbar que quiero que me enseñes cómo funciona y quién lo puede usar y cómo funciona en realidad. Lo puedo probar, ¿verdad? Sí, claro. A ver, ya me coloqué. ¿Esto para quién es? ¿Para quién lo debe usar? Este es un respaldo que lo puede usar cualquier persona en cualquier tipo de silla, en la oficina, en el carro, no hay ningún problema. Esto lo que hace es que tiene una curvatura en la parte de atrás para que tu espalda no quede en el aire, las curvas de tu espalda, ¿verdad? Esto lo que hace también es abrazar toda el área de la espalda en esta parte de acá. Acá a los lados, aquí lo estamos viendo. Para darle un mejor confort a la espalda y si pasan mucho tiempo sentados, ¿verdad? Hay personas que pasan en la oficina 6, 8 horas y ahí es donde empiezan las molestias de la espalda, ¿verdad? Me encanta la idea. Quiero que lo vean, yo me voy a parar, perdón Evelyn, para que lo vean también. Esta área también es como especial para la gente que tiene problemas de coxis o algo así, ¿no? Sí, este es un cojín, el cual es un asiento, ¿verdad? El cual tiene libre esta parte de acá para evitar la compresión del coxis, que es lo que produce muchas veces el dolor de la espalda o la parte baja, ¿verdad? Entonces se puede complementar con un respaldo como este y el asiento. ¿Hay más productos de la línea Evelyn? Sí, tenemos, esta lo tenemos también en rosado, ¿verdad? Para las mujeres y este era el que yo te estaba comentando y este que es dos en uno, que nos puede servir tanto para el área del respaldo como el área del asiento. Me encanta, ya saben, participen y ganen entonces, no solo con el 20% de todo el mes en la línea completa de cuidado de la espalda, sino la promoción en vivo, 24, 28, 98, 98 para ganar en este momento mucho de lo que tenemos acá. El respaldo lumbar, la almohada Terayel que ya probé, que me encantó y la almohada Terayel que lleva agüita y que también puede ser muy fresca. Sí. Bueno, ¿qué más hay? Hay un evento en Porta, ¿verdad? ¿Qué me quieres contar? Sí, pues este mes Casa América tira la casa por la ventana, ¿verdad? Tenemos promociones especiales y vamos a estar del día 17 al día 19 en una expo en el Centro Comercial Miraflores. Entonces, los estamos invitando para que nos visiten y puedan aprovechar de estas promociones especiales que vamos a tener y comprar salud y calidad de vida para todos sus familiares. Que también ahí va a haber 20% de descuento en muchas líneas, ¿verdad? Sí, precios especiales en todas nuestras líneas. Del 17 al 19. Del 17 al 19 de julio en el Centro Comercial Miraflores. He estado ahí, creo que he estado ahí un par de veces en esas expos y se ponen alegrísimas y además súper conveniente porque está todo reunido en el mismo lugar con un excelente precio. Pero aparte, les quiero recordar las promociones para este día, hoy 24-28-98-98, el teléfono para que marquen en este momento y ganen los premios que acabo de mencionar. Y también, obviamente, las ventajas del 20% de descuento durante todo el mes en la línea de cuidado de espalda. Evelyn, ¿dónde los encontramos? Sí, nos pueden encontrar en Zona 10, Zona 1, Centro Comercial Gran Vía. Y ahora para nuestros amigos de Carreta de El Salvador, también te comento que estamos en una nueva sala de ventas en el Centro Comercial Metroplaza, que también nos pueden encontrar ahí. Me encanta la idea. Y vía Facebook, nuestra página web, www.casamedica.com.gt o nuestro servicio de domicilio, 24-28-98-98. Es el PBX donde hacemos de todo, la promoción y todo esto. La vez anterior, por cierto, hubo ganadores de las fajas. De las fajas. Que bueno, mucha gente llamó, quiso ganarse sus premios. Tenemos en pantalla en este momento a las ganadoras, a Berta Siliésar, que se ganó una faja posparto. Y en otra imagen que vamos a ver a continuación, tenemos a Rosalina Zamora, que se ganó una faja moldeadora. Así que a todas las ganadoras y participantes, y los participantes también, muchas felicidades y muchas gracias por participar. Ya saben que en Casa Médica hay salud y calidad de vida. Evelyn, te agradezco muchísimo por la información y tu presencia y todos los productos acá. Gracias. Y seguimos con mucho más de nuestro programa a continuación. Salud y calidad de vida fue presentado gracias a Casa Médica. Nuestro país pasa por momentos muy difíciles. La corrupción ha hecho mucho daño a tu familia y al Estado. Es por eso que has dejado de creer en los políticos. Yo vengo a hablarte con la verdad y con el corazón. A comprometerme contigo. A trabajar. A trabajar.